Ok, ya acabo de terminar mi morning pages, que es esta práctica que estoy inculcando en los siguientes 33 días No me pregunto por qué 33 días, pero dije, no sé si estoy comprometida a hacerlo por 60 días Pero sí, maybe por 33 días, yo no lo cuento como por días seguidos, sino como que los días en que realmente me comprometo a hacerlo Y trato de hacerlo por lo menos de 3 a 4 veces en la semana No se trata, o sea, para mí la consistencia nunca se va a tratar de hacer lo mismo todos los días Se va a tratar de hacerlo lo más que yo pueda cuando genuinamente me nace hacerlo con la intención de hacerlo Yo hago 3 morning pages de 2 a 3 Hay días en que sí puedo hacer las 3 páginas, hay otros días que solamente puedo hacer 2 Algunas cosas que escribo no hace sentido, otras cosas sí Y hay muchas cosas que salen de esta práctica que es mega bonita Entonces hoy estamos cumpliendo con nuestra cuota de mucha agua Bien, entonces ahorita voy a ir a preparar mi desayuno para luego ir a entrenar Hoy me va a tocar hacerlo un poquito más temprano de lo normal Ahorita más tarde tengo una cita al mediodía y me toca ir a la ciudad Entonces este es el menú de hoy, vamos a preparar pancakes con salchicha Tengo un poco de esto ¡Gracias! 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 Ok, vamos camino al Shouk que es el mercado aquí en Tel Aviv y hay una tienda asiática que me gusta comprarles cositas para que me guste la semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, les voy a mostrar lo que usualmente hago en la mañana Que lo primero que hago es tomar agua con limón o agua con naranja Y usualmente es agua tibia Y obviamente primero me tomo todo esto antes de comenzar con mi café y datil Me traje un poquito de las cosas que tengo en mi cuarto, o sea, en el escritorio que tengo Entonces aquí tengo mis cristales, mi palo santo y mi velita Este es como el setup que yo hago en la mañana antes de empezar a leer, antes de hacer journal Y es como que el setup y me gusta como que ambientar Entonces esto lo hago cuando realmente como que me nace hacerlo y disfrutarlo Bueno, esta semana lo estoy haciendo un poquito más Usualmente me levanto y empiezo como a hacer cosas como lavar los trastes Ordenar un poco el apartamento Pero hoy como que no hay tanto que hacer Estoy iniciando haciendo como que mi ritual De la mañana que usualmente implica agua, cafecito, journal y lectura Ok, voy a recoger y más o menos arreglarme para salir Este puede ser mi unfit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! que haga feliz, vale la pena, me da igual a salir en tu video, oh my god, si señora, te lo voy a mandar cuando salga. ¡Suscríbete al canal!